La primera ronda press, vete con crono arriba Vamos, voy arriba en la primera, ¿vale? Yo no me he enterado de lo que me habéis dicho a mí Que no vendas casetas, no vendas casetas Tú lo tomas mirando casetas Nadie aquí, eh, cuida la rampa Vale, vete pa' abajo, Vlad, vete pa' abajo Se me aburre el sonido, nomás se me aburre No, aquí la tenen, aquí la tenen, aquí la tenen, tú Van abajo, ¿no? Están abajo Sí, uno de abajo, etc. Tengo el sonido hiperbugueado, what? A ver si te has hecho Fred, nos está yendo tú, yo de apoyo, vete tú a arriba Ya vamos a estar de arriba, eh Ya vamos a estar de arriba Tú iba, se has dicho puerta, ¿no? Yo voy de apoyo Tengo otro en silo, ¿vale? Vamos viendo, Fred, igual nos cambiamos tú y yo, eh Y ya está Hay gente afuera Tego también Uno encima de main Vendelo, vete pa' atrás Que no se cuelen pa' sigre y ya está En rojo Y uno encima de main Sigue la piga, sigue por ahí arriba Sigue pa'lante, crono, por la derecha Uno rojo Sigue pa'lante pa' full, 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 full Y adelante, donde lo amarillo Y ahí mirando pa' bajo Que oigo el sonido raro también No, a mí ya gelo, no sé, es súper raro Todo Voy a jugar ruseo Gente fuera Apóyale fuera No, estoy bien, estoy bien Yo no necesito ayuda, pero para nada Vamos, golo Uy, que humo más regulero Hay uno ahí dentro, eh Hay uno ahí dentro, eh, pato Vale Me he caído para abajo, eh, pato Vente, vente donde estoy yo Pues espera, espera, que hay uno por aquí Ponte donde estoy yo, encima de caseta, mirando la puta Oh, tío Vale, hay uno fuera Pero en su base, ¿vale? Mitad de vida mínimo Joder, macho Yo acabo de usar mucho de silo Voy a picar de primera silo No, tío, como fallo eso No hay nada No hay nada, bro Dos más Joder, hit Me he dentado, es por lo menos dos No, creo no No, es en medio Queda, eh, a tu izquierda, a tu izquierda Queda, quedaba en dos Madre mía Vamos aquí, pinio No llevo nada de utilidad, eh Me he buscado en el coche No, te he buscado Hostia, que es un normal que soy Que han comido bien la piña Que me voy a doblar, que van a saco Tengo No, no, no Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que lástima, tío Tengo gente afuera, chico Voy a apoyar, a hablar Tengo una casa de la aero No Main No, no Ha subido, por Ahí, pechi, cuando veas que estamos Estamos muriendo por todos lados, ya ves avanzando, rota, balón Es lo que suelo hacer Es lo que suelo hacer Vamos a corregir Alacarce va a venir a robarse un normal Vale Bomba Bomba Hueno, blau No, blau Está claro ahora Tengo el crono Tengo el crono Hoeno del puerto No, no, una arriba, una arriba, blau ¿Me han matado? ¿Nas? E6, no, no Me la ha quitado crono Coño, está mi primo, está en radio, eh No No, no ni nada No ni nada No, uno de radio, uno de radio Alto de eje la chora No A ver pacta Abajo, abajo con un aso Uno aquí en main Uno main, eh Hay que ver Ehh, este chico va a tener que mover para arriba, eh ¿Dónde está el otro? No lo sé, pero cubrir uno en sniper Y el otro en main y a tomar por culo Está en Le he oído En silo, ahora está encima en main Vale, vale, corre Pechi, corre Y me mete de... Ah, que no ha sido Walvan eso Ve en silencio Pechi, la tienes hecha Abajo Bueno, he ido a pasar la puerta Y no se lo jaseta No se lo jaseta O que doble, Pato ¿Dónde vas, Pato? Joder, macho Perdón, pensaba que habías dicho ramas Te escucho mal Ahí, ahí, ahí 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 estamos, eh Estamos el equipo terra ¿Dónde vas, Pato? Rodríguez, arriba, arriba Arriba de Caseta O introduced Iros para abajo y a tomar por culo Iros para abajo y a tomar por culo Me compliquei la cabeza No me nable El otro probablemente es Rebends. También, eh Yo cubriría Rampo creo Rampo, Rampo F.O.K. Buenisima, vamos. Cuando entréis main avisadme, porfa. Hay que entrar por main, eh, Crono. Pechi. Ya, 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 chavales. Uno esquema, porque hace atrás. Muérete, hay dos, hay dos fuera, dos fuera, dos fuera. Uno main. Otro fuera, otro main, eh. Turo main. Estaba lejos, estaba lejos. Fue libre. Si no, la siguiente, si no... Se va a poder dar high-sup. Ha! Que bueno eres. Si. Tengo uno aquí a la derecha, eh. Rampa nadie, eh. Bueno, Crono, ese es tuyo. Bueno, Pechi. Otro con Pechi. Otro, otro. Otro, dobles puertas. Cuidado, Dj. Es que, si es que tengo uno en puerta. El tío. Creo que rampa al que queda, no lo sé. Uhhh. Uhhh, qué guío y no habla. Acaso a Pechi. Vamos. Está ahí, eh. Entro igual, eh. Vamos, 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 vamos. Entrale, chico, entrale. No, no, no. Buenas. Nadie encima de casetas. No. Osea, 6, 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 6. Tío, que rata de pavos Mala mía, fallo un disparo muy padre Ah, está bien, está bien El cubro rampa yo, ¿vale? El resto preocupa hacer el doble más Estoy jodidísimo, la verdad Oh, chatea, ya está bien Coge los WP, coge los WP A ver si puedes, a la izquierda está cerca, ¿eh? Ahí, buenísimo Muy bien, compilado Jodime, tengo que cubrir mi doble, doble espérense Yo estoy cubriendo rampa Me ha abierto Dekon ¿Esto era ese? Tú era en Dekon, ¿eh? El que llevaba acá ya se ha muerto Eh, nada, vamos Métenos más molo a esperar, ¿eh? Hola La luz roja para allá Tiene que haber mejorado, tío Acá va, ahí está Buenísima Sumeo, sumeo, ahí está Sumeo, sumeo, vamos Se está cubriendo ya de aquí Vamos, vamos Me matan de puerta Ahí no tienes que plantar nunca, creo Siempre aquí Ah, 10 de vida, 10 de vida rampa 10 de vida rampa 10 de vida rampa 10 de vida rampa Nadie está mirando No lo creo, no he plantado Vale, en lo que queda rampa Ese no está tocado, eh Ese no está tocado Vale, no está Coger un WP, coger un WP rampa Uff Pues... Cuidado, cuidado, cuidado Que está el tío ahí arriba Eh... Arriba tienes uno a la izquierda Ha bajado, tío Buena Pero no lo ha tocado una, eh, Black No lo he Ah, qué lástima No Aquí tiene que cubrir rampa, chicos No puede ser que estemos cuatro, tíos Aquí No No Está uno al lado de Bench, ¿vale? Ahora está jugando a la rampa, ¿vale? Repere Dale, Kronas, o con la polla Toca, en la rampa Muy tocado, eh Baja, baja Baja, baja, tío Baja Te tiro No, vale Te tengo tan silo, ya habla Yo cobro rampa, prep Preocúpate el resto, ¿ok? Vale Ah, ven Ventana Estamos, Kronas Qué buena Bien Estamos en el partido Cubrir Cubrir Está tocado, está tocado el de rampa, eh Está a cinco de vida ¿Dónde? Sí, en rampa, rampa, rampa Habrá bajado Habrá bajado ese tío Ese está a cinco de vida, vale Muerto, muerto, muerto Sí, sí, sí La bomba La bomba para abajo Planta Krono Cuidado 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 Está prendido de aquí, de ventana Sí, no te rayes Solo queda uno, ¿vale? Rampa no es Vale, guay, eh Vale, guay, eh A ver, en puerta hay una VP O sea, literalmente puerta O bigarla O sea, como si no existiera Ir para rampa, si quieres Vamos para rampa, ¿vale? Está en rojo, está en rojo Dame un segundito, un segundito, please Sí, es un mono, bota Vale Chicos, vamos para rampa Eh, un mono izquierda Y mirar derecha, ¿vale? Mirar derecha, ya Ahí hay la VP Para abajo Hay otro Esto tira para abajo, pese No 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 No, 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 no No, no No No, no, no 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 En rampa, press, quiero que estés tú, Crono, en caseta y tu pato puerta. Por fuera no estoy cubriendo, cuidao main, eh. Vienen aquí, yo creo, eh. Vale, uno caseta muerto. Me meto un momolo, Crono, por ahí ya no. Es aquí, es aquí, yo creo, eh. Fuera no lo controláis ni de coña, ¿no? Fuera no. Buena, Pesci. Más enco. Uno más. Buena. Una buena, buena. Vale, solo queda una rampa. Press, yo estoy contigo, ¿vale? Hola. Cuidado, A, que nos mantienen a los dos, porfa. Vale, buena. Pena. Abajo nadie. Creo que está. No, muerde. Oh, qué pena, tío. Doble puerta, es uno. ¿Estamos de coña o qué? Sí. ¡Vamos! No, no, vamos, no. Vale, parece que se rompon esto Aquí hay gente Te he caído, tío Joder, colega Oye, hasta unos 20 de vida O sea, fuerte Otro Bueno, nadie más Vale, queda rampa Uno, caerán dos Tengo unos muertos aquí No, era ese Era ese No, rampa Vale, en main Abajo Arriba Arriba Ah, sí Le había entrado la piña, tío Qué gracia Uhhh